Porque pobres todos, no tenemos la culpa de ser pobres, pero si tenemos la culpa de ser pobres toda la vida ¡No! ¡Que llores! 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 Pobrecitos mis seres queridos, para todos los pobres del mundo ¡Suéltala! ¡Pobres como yo! ¡Dice! Tú vives tan rodeada de pobreza ¡Suéltala! No tengas pena, no tengas vergüenza ¡Suéltala! Que es muy triste y muy dura esa vida ¡Y deja a los demás y ponte a luchar! ¡Y dice! También soy pobre, soy pobre como tú ¡A bien! Tengo a mi madre A mi esposa y a mis hijos ¡Que me piden algo y no les puedo dar! ¡Dedícaselo a la China! ¡Que me piden algo y no les puedo dar! ¡Y dice! Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré ¡Suéltalo! Tengo así, luchando aquí un paré ¡Dale mi paro! ¡Una vida completita con los junios! ¡Él es el famoso Torsky! ¡Todo una vida! ¡Suéltala! Tengo así, luchando aquí un paré ¡Dedícaselo! ¡Todo una vida completita con los junios! ¡Todo una vida completita con los junios! ¡Todo una vida completita con los junios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame soy pobre y soy pobre como tú! ¡Ahora! Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos ¡Dice! ¡Que me piden algo y no les puedo dar! ¡Suéltala! ¡Que me piden algo y no les puedo dar! ¡Los escucho! Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré ¡Y triunfaré! ¡Y un destino cruel! ¡Para Brian y su hermanita Michelle! ¡Colonia popular! ¡Sé que sólo así, luchando triunfaré! ¡Y pescadito! ¡Sé que sólo así, luchando triunfaré! ¡Ahora! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llores! 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 ¡Dedíquense los rudos de la persona! ¡Esme Hugo Oriel! ¡Para San Diego el ciclo! ¡Dodo la mano en la persona! ¡Se llama! ¡También soy pobre y soy pobre como tú! ¡Dale mi amigo! ¡Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos! ¡A los juniors! ¡Que me piden algo y no les puedo dar! ¡Él es el Chico López! ¡Suéltala! ¡A la mano aquí me piden! ¡Dedíquenselo! ¡Para Chicher, a laibly! ¡A la mierda! ¡Para San Diego el buro! ¡Que llores! ¡Se lucha! ¡Se lucha y triunfaré! ¡Suelve un destino! ¡Ay, se pero Natalia! ¡Se cuesta de su mamá! ¡Se que sólo así, luchando triunfaré! Y la güera, todos los pocavares Solo a salir y luchar Hasta en la Florida Allá nos vemos en la Florida, mes de enero Ani, mi niña Cami Muchas gracias, siempre con los juniors Hermanitas Coria, muchas gracias Hasta para el Chacalito Vicky, para el Mampi Todas las que te dice Palapa Suéltala, Mania, Chester, Brian Muchas gracias Para Mami, la Coma Giovanna, la Chismosas, la Badeo de Araja